Esta historia está inspirada en la experiencia que Lucas Cáceres vivió junto a su familia el año 2000 en la comuna de Peñalolén. ¡Gracias! 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 Los científicos dicen que una persona que haya consumido drogas y alcohol puede gatillar fenómenos neurológicos y asegurar que ve fantasmas. Winston Churchill dice haber conversado con el fantasma de Abraham Lincoln. Todo esto tras haber asistido a una regada ceremonia en la Casa Blanca y luego dormir en el dormitorio del expresidente de los Estados Unidos. Como ven, no se trata de creer o no creer. Sino simplemente entender qué situaciones de este tipo le podrían ocurrir a usted el día menos pensado. Hola papita. Hola mi amor. Súlte acá adelante. ¿Y José Luis? Ella viene. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tengo que hacer un trabajo con unas compañeras. ¿La vas a poder invitar a la casa? Sí, sí, yo creo que sí. No creo que haya problema. Igual avísale a tu mamá para que esté en la casa cuando vayan. ¿Vale? Hola papá. Hola hijo. ¿Cómo te fue? Bien. Mañana entrego a una nota del semestre y tienes que venir a una reunión de apoderados. Ya. ¿Y cómo están las notas? Bien. Yo creo. Yo tengo tres visitas. Ah, qué bien. No le cuenten nada a la mamá para cuando ella venga a buscar la libreta, sorprenda. Esta historia está inspirada en un hecho real cuyo aterrador y verídico testimonio develaremos al final de este capítulo. Germán y su esposa Irina son padres de dos niños. La vida a este hombre como agente inmobiliario no solo les ha permitido un buen pasar, sino también ahorrar para acceder a una casa nueva en este condominio. Amor. ¿Te pasa algo? ¿Eh? No me digas que nada porque te conozco. No, nada, nada que tengo que preocuparte. ¿Cómo? Son problemas que tengo en la pega que tengo que solucionar, pero nada más. Nada de lo que te puede ayudar. ¿Seguro? Sí. Es que tú sabes que a mí no me gusta contarte los problemas que tengo en el trabajo, entonces... Tranquila. Bueno, espero que se solucionen pronto. Oye, los niños te dijeron que mañana hay reunión de acoderados. Sí, sí. Creo que entregan la... la libreta de notas del primer semestre, ¿no? Sí. Bueno, y también van a salir de vacaciones de invierno y... yo todavía no encuentro a nadie que me ayude con ellos. ¿Qué pasa con eso? ¿Les da miedo quedarse solo? No, pero a mí me da miedo dejarlo solo. Bueno, lo que pasa es que le tengo que dejar la comida hecha y... y después se tienen que cocinar y calentar solito. Pero ya es tan grande, ya. Meter la comida al micro donde, listo. Si eso lo saben hacer. Ya, pero nunca lo hemos dejado solo. Ya no seas tan aprensiva. Estamos en un lugar seguro, condominio. Tú sabes que aquí no puede entrar nadie que no viva aquí. Mira, yo me puedo venir más temprano de la vida y así lo acompaño y no es tan solo. ¿Bueno? Ya, no me ves aquí. Son tonteras mías. Germán y su familia están viviendo una suerte de segunda luna de miel en su nuevo hogar. Mientras Irina está por llegar del colegio de sus hijos, él ha preparado un pequeño cóctel para festejar la bonanza que ha acompañado a los suyos en este último tiempo. Desde luego la vida es siempre caprichosa. Y como una montaña rusa nos lleva a veces por cumbres difíciles de escalar. Nada de eso está en los planes de Germán, ni de su esposa. Hola. Hola, papá. ¿Cómo está mi mamá? Hola, mamacito. Hola. Hola, mi amor. Muy bien, amor. ¿Se le cargaron las reuniones, parece? No. Lo que pasa es que pasamos a tomar un heladito porque los niños tuvieron tan buenas notas que los llevé a celebrar. Ah, mirá, ni que fuera adivino. Yo estoy preparando un picotito acá para que celebremos. ¿Qué tan bien les fue? Ya fue muy bien. De hecho, la Marti se sacó 3-7 y el José tuvo la mejor nota de curso. ¿En serio? Sí. Venga, para acá. Lo felicito. Muy bien, ¿eh? Felicito, mi amor. Súper. Me dijiste que si me iba bien me ibas a dar un premio. ¿Un premio? ¿Me abrazo el premio, po? Yo no abrazo a cualquier persona. Yo perdón. Te va a crecer la nariz. Yo no creo que me crezca la nariz. Entonces, piensen entonces lo que quieren para mañana y yo se los traigo. ¿Ya? Yo no quiero nada. ¿Nada? Ni siquiera una invitación a un local que yo conozco a tomar heladito. Puede. Ya, niños, suban. Vayan a sacarse el uniforme. Eso. Después bajan si quieren. Ya. Oye. ¿No? Nos sacamos el premio con los dos, ¿no? Sí. Mira, yo no te había dicho nada porque estaba aquí la Marti y tú sabés que es bien competitiva, pero lo que pasa es que el José se sacó la mejor nota de todo el colegio. ¿Del colegio? Sí. Así que, ¿pa' qué después lo felicitis ya? Sí, po, obvio. O sea, es que a mí me impresiona lo que a veces son que eres José Luis. Se pasa. Igual la Martina tiene lo suyo también. Obvio, no, sí, po. Ay, mi amor, compré un arbolito. Así que, ¿pa' qué después no se me olvide sacarlo del maletero ya? ¿Ya? ¿Qué compraste? Un limón. Es que hace rato estaba buscando algo y pasé por la calle y vi a una señora vendiendo. ¿Me podría ayudar mañana a plantarlo? Obvio, obvio. Mañana te ayudo. ¿Tú no trabajas, es cierto? No, no trabajo mañana. Qué rico. Oye, hagamos salud entonces por todo lo bueno que nos está pasando. Sí, en realidad. Por nuestro trabajo, nuestros niños, bueno, y por supuesto nuestra casa. Salud, cita. Salud. Cobijados en el afecto mutuo, esta pareja se siente con el derecho a soñar. La mañana del sábado Germán se levantó temprano y eligió el lugar adecuado en el jardín para darle en el gusto a Irina, plantar el árbol que ella quiere ver crecer frente a sus ojos. Germán sumido en una actitud en extremo energética y positiva, se encontró mientras cavaba una aldaba añosa de artístico diseño incrustada en la tierra. Tras ver esta pieza de metal con la que se golpea para llamar en las puertas, desde luego pensó que era menester hacer algo con ella para preservar lo que un anticuario podría considerar como un objeto de altísimo valor. Sin duda han sido momentos de profunda dicha los que están viviendo. Haberse cambiado a esta casa es para cada uno de ellos una suerte de bendición, hecho que Germán agradece con velada pota de humildad, al igual que Irina. Ay, amor, me asustaste. ¿Te gustó cómo quedó? Sí, sí, me gustó harto, se ve bien. Además de que después crecen y ocupan harto espacio, así que me gusta. Por eso lo puse un poquito más adelante. Me gusta. ¿Vamos a dar una vuelta con los niños un rato? Ya, me tinca. Además de que les prometiste llevarlos a tomar helado, así que... Voy a gustar y nos vamos, ¿ya? Ya. Vale. Papá, ¿podemos pedir lo que queramos? Todo lo que quieras, mi amor. Y todas las veces que quieras. ¿Y pasteles? Por supuesto que sí. Bueno, yo también me anoto. No, 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 el premio es para los que sacaron buenas notas nomás. ¿Y te he invitado el mío, mamá? Ay, que eres linda, mi amor, gracias. Y yo también te invito, mamá. ¿Viste que es un amoroso? Ya, niños, pero no estábamos lesionando solamente con el papá. Sí, la verdad es que nosotros también estábamos bromeando. El trabajo de Germán es arduo, pero los fines de semana se dedica a gastar su tiempo en labores hogareñas. Ahora se ha propuesto dejar aquella aldaba que se encontró en perfecto estado. La ha limpiado como si fuera una joya y luego piensa darle una mano de protector marino para conservarla. Y eso, ¿qué es? Una aldaba. ¿Aldaba? Sí. Mira, esto lo ponían en las puertas cuando eran muy grandes, mi gruesa antiguamente. Entonces la gente podía escuchar cuando estaban golpeando. ¿Me gusta? Sí, o sea, no se ve fea, pero ¿y dónde la compraste? No, no, no la compré, la encontré en el patio cuando estaba haciéndolo yo para plantarle en el árbol que compró la mamá. Ahí estaba, enterrada. Y casi enterrada ahí. Tengo idea, no sé. A lo mejor algo la escondió, después se olvidó sacarla, no sé. Ya, niños, llegamos. Bájese con cuidado. Los quiero, los quiero. Que les vaya bien. Chao, mi amor. Ay, José, te dejé firmar la libreta en la mochila, ¿ya? No se te voy a olvidar pasársela a la profesora. ¿Ya? Sí, si yo llegando se la entrego. Ya, mi amor, que le vaya bien. Mamá. Dígame. ¿Qué le diga a mis compañeras sobre cuándo puede ir a la casa? Apenas me confirme la señora que va a trabajar en la casa, te aviso, ¿ya? Pero la verdad no creo que sea antes de vacaciones de invierno. Para que le diga eso, ¿ya? Ya, mamá. Que le vaya bien. La quiero. Con cuidado. Sí, mamá. Siempre existe una primera vez. Es un refrán que adquiere protagonismo en la vida de Germán. Lo mismo ocurre con Irina, quien ahora recibe a una persona que ha mandado a la agencia para que elija como su próxima asesora el hogar. ¿Sí? Señora Irina, la busca la señora Marta. La hago pasar. Ah, sí. Perfecto, que pase. Gracias. Por decirlo de algún modo, el único tema no resuelto en esta familia es que recién ahora se han abierto la posibilidad de contar con una persona que les colabore en su casa. Buenos días. Buenos días, señora Marta. Sí. Pase. Permiso. Adelante. Bueno, señora Marta, la niña de la agencia ya me dio sus referencias, así que estoy al tanto de sus recomendaciones. Ya. Cuénteme, ¿por qué renunció al trabajo en el que estaba antes? Bueno, es que cuando yo llegué a trabajar a esa casa, ahí vivían solamente tres personas. Pero después de unos meses llegó el hijo del patrón con toda su familia, porque andaban buscando una casa para arrendar. Ah, claro. ¿Y eso a usted igual le incómodo? Es que era un matrimonio con tres niños. O sea, cinco personas más que atender. Claro. Pero igual usted me está diciendo que ellos iban a estar solamente un tiempo ahí. Sí, pero ya habían pasado como seis meses y todavía no encontraban nada. Así que ahí yo decidí renunciar. Oiga, ¿y cuántas personas son aquí? Nosotros somos cuatro. Ah. Germán, mi marido, y nuestros dos niños. Pero la verdad es que nosotros no estamos mucho en la casa. Estamos todo el día afuera trabajando y los niños llegan a eso de las cuatro. Ya. ¿Y usted me podría mostrar la casa? Sí, por supuesto. Ya. La señora, desde luego, se ilusionó con la posibilidad de trabajar en esta casa. Y es por eso que pidió conocerla, para saber con mediana certeza lo que le esperaba. Bueno, señora Marta, está en la cocina. Pero esta mujer, que tiene una especial sensibilidad a flor de piel, es capaz de captar las capas más leves de la atmósfera. Al punto que ahora comenzó a sentir, previo a subir a la escalera, una extraña y gélida pesadez en el cuerpo. Sentía en realidad una mala energía que la rodeaba. Llegó al segundo piso pensando más en el frío exterior, que la cobijaba como si fuera una manta de hielo, que es la posibilidad de observar el entorno de su futuro trabajo. Desde luego, había captado algo que no le gustó, desde que percibió aquella energía volátil, que terminó abrumándola desde su llegada. Bueno, ahí está nuestra pieza. El cambio de actitud de esta mujer fue muy violento. Estaba a las antípodas, desde lo que fue cuando ingresó a esta casa. Subió las escaleras ilusionadas, y bajó a los minutos siguientes con la sensación de salir cuanto antes de este lugar. No tenía dudas. Esta casa no era lo que ella pensó. Bueno, señora Marta, cuénteme. ¿Qué le pareció? Porque si se puede dar cuenta, la casa tampoco es tan grande. Sí, sí. Ya me di cuenta de las necesidades. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿cuándo le gustaría empezar? Es que yo siempre me tomo un par de días antes de empezar un trabajo nuevo. Ya. Así que, ¿sabe? Yo voy a hablar con los de la agencia y ellos se comunican con usted. Ya. Perfecto. La acompaño. Marta intuyó que nada bueno podría pasar en esta casa, donde le constaba ahora que existían otras personas en su entorno. Antes de entrar, no las vio. Ahora tampoco. Pero las sintió. A Irina le extrañó la conducta de la señora Marta. Llegó a pensar en algún momento que le gustaba la casa. Pero al marcharse, algo que ignora, la contrarió. Ay, Germán, eres tú. ¿Estaba esperando alguien más? No. No, lo que pasa es que estaba escuchando demasiado ruido raro. Entonces, me asusté. Eso fue todo. ¿Y los niños? Se fueron a acostar temprano. Sí. ¿Te sirvo algo? No, no, gracias. Estoy bien. Ya. Oye, ¿cómo te fue con la niña que venía a trabajar? Había la casa. Ah, no era tan niña. En realidad era una persona más adulta. Yo pensé que era más joven. Mira, yo siento que bien al principio. Pero después, no sé. Como que algo cambió. Como que algo la desencantó. ¿Y que lo pudo haber desencantado? No sé. Bueno, yo creo que era media llevada a su idea. Sí. Al principio me comentó algo de que se había ido de la casa de sus patrones porque llegó su familia. Con sus niños y que se supone que iban a estar un tiempo solamente, pero después se quedaron más. Y que eso había hecho que ella renunciara. La verdad, lo que me quería decir era que la pega se le hizo difícil. Bueno, tú le explicaste que somos cuatro, que prácticamente no estábamos acá. Sí, sí, le dije todo. ¿Y en qué quedaron? Me dijo que me iba a avisar. Que él iba a decir a la agencia y ahí me decían. O sea, que yo no entiendo eso. Van a la agencia a buscar trabajo, uno le ofrece la pega y después se dan el lujo de pensarlo para encima. Yo pensé lo mismo, pero bueno. ¿Pero a ti te gustó? Sí. Sí, sí, a mí me gustó. Lo único es eso, que la encontré un poco extraña como observadora. ¿Cómo observadora? Cuando le llegué a hacer el recorrido por la casa, sentí que miraba todo con demasiado detalle. No sé, y ahí siento que algo no le gustó. Pero bueno, esperemos a ver qué me dice, si me quedo de avisar igual. Pueden ser rollos míos. Sí, sí. Vamos a acostarnos, estoy cansado. Sí, sí, estoy cansado también. Ya. Música 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 ¿Mi papá? Eh... ¿Para qué lo querés, mi amor? Quizá yo te puedo ayudar. ¿Dónde está? Se fue recién al trabajo hace un ratito. ¿Por qué tienes esa cara, Marti? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás llorando? La noche había una niña sentada en mi cama. Mi amor, eso fue una pesadilla. ¿Ya? No. La niña estaba sentada a los pies de mi cama, mirándome, sin sacar los ojos de encima. Ay, yo tranquila, mi amor. Así de real eso, las pesadillas. Venga. No me va a volver a pasar. No, mi amor. No le va a volver a pasar. ¿Ya? T'acordades. Oye, no había nada de taco, ¿eh? Llegamos más temprano, de hecho. Sí. Algo me querías contar de la Martina, ¿no? Ay, sí. No, que ayer llegó desesperado buscándote a la cocina. Pero nada, tú ya te habías ido, así que no pude hablar contigo. ¿Qué querías? Nada, me dijo que... que ayer a la noche una niña había sentado en su cama, mientras ella dormía, que no paraba de mirarla. Ella trataba de gritar, pero no podía y me dio tanta pena. Así que nada, la abracé y le dije que claramente eso había sido una pesadilla. ¿Ella te dijo que estabas durmiendo y tuve una pesadilla? No, o sea, ella creía que era real, pero claramente era una pesadilla. Germán, ¿qué te pasa? Eh, no, nada. Es que me pongo a su lugar y me da la pena haber estado con ella. No, te entiendo. A mí me pasa lo mismo. De hecho, cuando la abracé estaba temblando de miedo. No paraba. Nunca la había visto así. Es mucha pena. Ya, mi amor. Me tengo que ir. Se me va a hacer tarde. Ya. Ya, ya. Lo veo bien. Lo quiero. Chao. Sin percibirlo del todo, este matrimonio estaba siendo atrapado por una serie de hechos imperceptibles que desestabilizaban la armonía del hogar. Irina sabía que algo no andaba bien en su entorno, pero no era capaz de comprender qué era exactamente. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes con la señora Irina. Sí, con ella. ¿Con quién hablo? Eh, soy Vilma, de la Agencia de Empleos. Eh, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Señora Irina, eh, la estoy llamando porque la señora que enviamos a su casa rechazó la oferta de trabajo. ¿Cómo que no aceptaba el trabajo? No lo sé. Solamente nos dijo que no quería trabajar con ustedes. ¿Pero le dijo por qué o algo? ¿Le dijo si era por el sueldo? No sé. No, no dijo nada. Solo dejó constancia que rechazaba trabajar en su casa. La verdad no entiendo para qué iba a perder el tiempo dando una entrevista si es que la verdad es que no necesita el trabajo. Señora Irina, le pido mis disculpas, pero yo no sabía responderle a esa pregunta. Eh, pero sí le enviaremos otra persona si el que abuela necesita. Sí, de verdad se lo agradecería mucho. La estaré llamando para darle la información de la persona que voy a enviar a su casa. Ya, muchas gracias, que esté bien. Cuídense, que esté bien. Hasta luego. Pero muy lejos de disiparse, lo que Irina estaba sintiendo comenzó a manifestarse con más sacudeza a medida que pasaban los días. Y lo que es peor, a afectar a sus hijos. Luego de las supuestas pesadillas de Martina, ahora aquellos sucesos se instalaban con la misma virulencia en la mente de José Luis. No, 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 no. Mamá. Mamá. Este niño creyó escuchar los pasos de su madre en el primer piso. Ella era la única que podría socorrerlo ante el cúmulo de pensamientos encontrados que lo abrumaron esa noche. ¿Mamá? ¿Estás levantada? Fue buscando cobijo y se percató por los ruidos que ella estaba en la cocina. Pero se asustó demasiado al ver que allí no existía nadie. Este pequeño se acostó tiritando y no podía controlar su cuerpo. Era primera vez que se enfrentaba a sus propios fantasmas. Quería a sus padres, pero no se atrevía a despertarlos. Germán los fines de semana no claudica con su rutina deportiva. Desde temprano recorre el entorno de su casa corriendo. Martina tiene la convicción que de esta manera se desprende de sus preocupaciones laborales. Pero también sabe que no puede hacer lo mismo con los problemas que suceden en su casa. No validó el relato de Martina, aduciendo, al igual que su esposa, que ella tenía pesadillas. En consecuencia, que él también fue víctima de un fenómeno paranormal que ocultó, precisamente para no asustar a sus hijos. Mi amor, ¿aló? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? La noche ya. Si no, tranquila, voy para allá. Sí, ya. Vale, eso. Chao, chao, chao. La noticia de que su hijo se había levantado aquella mañana asegurando que durante la noche había sentido ruidos extraños en la cocina y que al bajar no había nadie, era la advertencia de que no podía tapar el sol con un dedo. Irina. Mi amor, estamos arriba. ¿Qué? Hola. 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 ¿Qué pasó? Perdón que te llamara, amor, para molestarte, pero lo que pasa es que José tuvo una pesadilla. Me dijo que anoche no dejaba de sentir gente en los pasillos, gente que hablaba. Al principio pensó que éramos nosotros, pero después se dio cuenta que no. Y me pidió que me quedara con él, que le tomara la mano. Yo no sabía qué hacer. ¿Tú crees que fue una pesadilla también? Y es que podría haber sido, si no. No sé. No sé, que después de lo que le pasó a la Martina, ya no sé qué pensar. Yo creo que lo que le pasó a la Martina también fue una pesadilla. ¿Señora Irina? Sí, pase. Benito. Pase. Toma asiento. Gracias. ¿Le sirvo algo? Un café, un jugo... No, gracias. ¿Segura? Sí, estoy bien así. Gracias. Me dijeron que eras de Chiloé. Sí, de Kaylen. Llegué hace poco. Pero me dijeron que igual tenía recomendaciones. Ah, sí, sí. Sí, tengo recomendaciones de mis patrones en Castro. Ah, ya. Ahora entiendo. Mire, no la voy a hacer perder el tiempo. La verdad, lo que yo necesito es alguien que me ayude con las cosas de la casa. Nosotros somos cuatro. Germán, mi marido y nuestros dos niños. Una de nueve y otra de once. ¿Y están aquí? Que me gustaría conocerlos. No, ellos están en el colegio. Y Germán está trabajando. Bueno, la verdad, yo también debería estar trabajando, pero me tomé un par de horas para que nos pudiéramos conocer. ¿Está segura que no quiere un café? Bueno, si usted se toma algo, yo la acompaño. Ya. Disculpe, ¿me podría prestar el baño? Sí, por supuesto. De hecho, si quieres, puedes pasar al de arriba. Y así aprovechas de conocer el dormitorio de los niños. Ya. Permiso. Permiso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué le pareció el dormitorio? ¿No era muy grande? Señora, disculpe que se me hizo la hora, no me di cuenta. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Es que me tengo que ir. Pero pensé que te ibas a quedar y íbamos a tomar el café. No, 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 señora. Es que no voy a poder tomar el trabajo. Ay, perdón, Sonia, pero no estoy entendiéndole nada. Mire, yo, yo después explico en la agencia. No, no se preocupe. Con permiso. Irina esta vez no quiso suponer qué sucedía en el segundo piso que desalentaba tanto a las postulantes de asesora del hogar en su casa. Esta vez se atrevió a enfrentar todos sus miedos y comprobar con sus propios ojos el misterio que las ahuyentaba. No, 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 no. Adelante. Hola, Germán. Hola, ¿cómo estás? Germán, ¿revisaste tu correo? No, ¿por qué? Te llego a la recepción del proyecto Las Condes. ¿En serio? Sí. A ver, a ver. Aquí está, pues, ¿verdad? Excelente noticia, ¿eh? Muy buena. Esto hay que responderlo hoy día, señora, por favor. ¿Hola? Mi amor. Sofía, me da un segundo, por favor. Te dejo la carpeta, vale. Gracias. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz? Ya, pero ¿eso te pasó ahora? Ya, ya, mi amor, tranquila. Yo voy para allá ahora, ¿ya? No, no, no te preocupes. Yo me la arreglo. Voy para allá. Quédate en la casa. Bueno, eso. Chao, te amo. Chao, chao. Irina. La situación había llegado a su límite. Ver a dos extraños y aterradores niños en el dormitorio de sus hijos es para dislocar la mente de cualquier persona. Irina no estaba preparada para admitir que la vida podría darse también en otros planos de la realidad, en otra dimensión. Literalmente, para ella era desconocida. Cuando hechos como este acontecen en la intimidad de un ser humano, se produce una fisura tan notable e inmensa que divide, queramos o no, la existencia en un antes y un después. Irina permaneció petrificada al borde de la cama, esperando asomado en afán de desahogarse y, de alguna manera, vaciar la imagen de esos niños que la tenían perturbada. Una visión tan impetuosa como esa no necesitaba explicación ni comprensión alguna, sino solo cariño. Y Germán llegó para acobijarla. Luego de calmar a Irina, Germán se hizo de valor, no para comprobar si su relato era veraz o no, sino simplemente para constatar si esos niños aún permanecían sentados al borde de la cama. Una extraña mezcla de arrojo con espanto. La esperanza mezcla de arrojo con espanto. La esperanza mezcla de arrojo con espanto. Estaba pensando que Que no será producto de mi imaginación ¿Qué cosa mi amor? No sé de quién estás hablando Lo que te conté No sé Quizás me lo imaginé Quizás mezclé las cosas que me contaron los niños Con lo que pasó con la señora que fue a pedir trabajo Y, no sé Fueron ideas mías, ¿no? Sí, o sea Me hace sentido lo que me estás diciendo Pero Esos niños que tú dices que viste Cuando yo fui al dormitorio no estaban Sí, sí Tampoco había un rastro Alguna pista de que alguien Podría haber estado ahí en el dormitorio Ahora tú me dices que La señora que fue a buscar el trabajo También los vio, ¿no? O sea, es lo que yo creo Sé, mi amor Que por mucha lógica que tenga Lo que me estás diciendo Son suposiciones, no más Ya, pero mira No le contemos nada de esto a los niños Mejor ya Por favor Sí, sí, lo voy Muy bien Hola, hola Hola, niño Hola, papá Hola, mi amor ¿Me puede ir adelante contigo, mamá? No, mi amor Prefiero que no Es que nos pueden pasar un parte, ¿ya? ¿Vamos a tomar el leito? ¿Quién se escribe? Yo Yo también Ya Es difícil Actuar con naturalidad Cuando lo que se ha visto o sentido No tiene nada de natural Pero cuando se tienen hijos Solo llevar estas manifestaciones extraterrenales Resulta aún más penoso Esta salida calma los ánimos Y permite distanciarse Aunque sea animiamente De este verdadero caos emocional y mental Un problema inmenso es aceptar este karma Y otro Es ver Qué se hace de aquí en adelante Porque desde luego Hay que seguir viviendo sea como sea Irina Está con otro problema Más entreverado aún Como es Pensar En cuál es el sentido Que pueden tener estos sucesos Si es que lo tienen Y lo que es más Descubrir Qué pudo haberlos desencadenado Un misterio que parece insoluble Y que probablemente No conduzca a ningún lugar Pero Germán E Irina Están dispuestos a indagar Porque piensan que lo peor Ya pasó Al día siguiente Irina cayó en un letargo profundo Tanto así que Germán No se atrevió a despertarla Y avisó a su trabajo Que se ausentaría Antes de dirigirse a su oficina Pasó a dejar a los niños al colegio De modo que Irina Pudo descansar Sin interferencia alguna En la soledad de su hogar Raza Sincronización ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltame! 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 No me crea, pero... Desde que nosotros llegamos a vivir a la casa... O en realidad desde que encontramos algo en la casa... Nos empezaron a pasar cosas realmente inexplicables. Señora Irina, no me estoy entendiendo. ¿De dónde esa cosa andaba? La encontró mi marido cuando estaba plantando un árbol en el patio de la casa. Esa andaba fue el objeto que conectó realmente a Irina con el sacerdote. A partir de allí, la situación adquirió un sentido distinto. Y el religioso encontró necesario acercarle al relato profundo que esconde ese lugar. Quiero mostrarle unas fotografías. Una serie de fotografías, como un mosaico de aquel pasado, fueron apareciendo ante la vista de esta mujer que, en silencio, trató de interpretar cuál era el plan del sacerdote para que ella se fuera acercando, en cierto modo, a la verdad de los hechos. Frente a este álbum, Irina no solo logró conectarse con la labor solidaria, sino que esos niños fueron mezclándose con su reciente experiencia vivida en casa. Existían en estas fotografías algo más que una mera imagen. El momento donde su mente fluyó fue cuando se enfrentó a la última de ellas, donde aparecía la misma aldaba que su esposo encontró en su casa. Me sorprende que todavía recuerde este elemento. ¿Cómo olvidarlo? Todas las puertas de aquella época tenían este tipo de aldaba. Padre, yo he visto esos niños antes. No, imposible. Padre, esto era antes un colegio. Era un orfanato. Un orfanato. Así es. Aquí le dábamos cobijo a todos los niños humildes y desamparados de aquella época. Pero de esto, señora Irina, no me gustaría hablar. Porque es una época muy penosa. Pero volvamos a lo suyo. Usted me contó que la aldaba le había hecho vivir momentos muy especiales. ¿De qué se trata? Lo que pasa, padre, es que... Es que estos niños se han estado apareciendo en nuestra casa. ¿Cómo? ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Cien por ciento. Desde que Germán limpió y barnizó la aldaba, los niños no dejaron de aparecerse ni un minuto en la casa. Me cuesta creer en lo que me estás diciendo, pero... yo también le tengo que comentar otra cosa. Estos niños... están todos muertos. ¿Qué? Así es. Un incendio azotó el orfanato. Y todos ellos murieron quemados. Bueno, padre. La verdad me voy muy angustiada Con todo lo que me dijo Pero también me tranquiliza mucho más Creo que esto debería quedárselo a usted Señora Irina, muchas gracias Esta aldaba ahora va a pasar a ser parte De nuestros recuerdos Que le vaya muy bien Gracias Las vidas de muchos de estos niños Sucumbieron ante las llamas Pero también en esas cenizas Quedaron atrapados sus sueños De crecer y luchar Por un futuro mejor Desde que ese simple objeto considerado Un año saldaba llegó a esta casa Activó los recuerdos de un pasado trágico Donde seguramente esas víctimas Volvieron para situarse en la mente De quienes quisieran verlos Aventurar una razón valedera para ese regreso Tan inesperado como impactante Siempre será solo un punto de vista Cada uno de ustedes Cada uno de ustedes Debiera buscar el suyo Por lo pronto Desde que esa suerte de reliquia Volvió a sus dueños Nunca más los habitantes de esta casa Sintieron hechos tan perturbadores Como en el pasado No obstante Para no tener que dar explicaciones Y por sobre todo No fomentar los recuerdos a sus hijos Estos padres Pusieron a la venta la casa Y determinaron Que era hora de partir Esta familia Nos permitió inspirarnos en su historia Para llevar a ustedes Este impactante relato Como así también Aceptar que pongamos sus nombres verdaderos Marco El padre Cecilia La madre Camila La hija Y Lucas Cáceres Hoy Ingeniero Administrador de empresas Quien aún después de 20 años De aquellos momentos Que marcaron su vida para siempre Y que se convirtieron En un tema tabú para la familia Por primera vez Desclasifica esos recuerdos Quizás Como una forma de exorciación Realizar la experiencia Que trastocó Por muchos años La paz familiar Mi papá encuentra Una aldaba La cual estaba enterrada Digamos Y había sufrido Cierto Digamos Deterioro Por el tiempo La encuentra pintoresca Digamos rústica Y decide Tenerla como adorno En la casa Nuestra historia En ese momento Cambia a 180 grados Comenzamos a sentir presencia Digamos Yo en este tiempo Era bien pequeño Y dormía con mi hermana En el segundo piso Y Y comenzamos a sentir Digamos Cierta Cierta presencia Paso En este caso Que eran por la casa Ciertos ruidos Digamos De gente transitando Mi hermana También tuvo Alguna experiencia Tiene relación Con una niña Que ella veía En la casa Una niña La cual nunca Pudo verle El rostro Digamos Pero Pero sí Pudo verla Al menos Dos ocasiones En las cuales Sí estuvo sentada A los pies De su cama Ella durmiendo Digamos Despierta Por el peso Del cuerpo Se levanta Y la ve sentada Ahí La verdad Que es un pánico Un terror Ver digamos Esta imagen No es algo A lo que uno Está acostumbrado Por lo que cuenta Mi mamá También Ella cree Digamos Que son Las entidades Se apoderan Por así decirlo Del terreno Entonces independiente De que uno edifique Siempre va a existir Esa presencia Llegamos a la conclusión De que eran niños Mi mamá Siempre decía Que en la noche Escuchaba Que jugaban a las bolitas En el segundo piso Y eso es lo que La hizo pensar De que eran niños Mi hermana Luego digamos De toda esta experiencia Al poder verla también Y comentarlo también En los almuerzos familiares Claramente Llegamos a la conclusión De que así era Eran precisamente niños Las entidades Que habitaban También nuestra casa Es mi mamá Quien empieza a indagar A raíz de toda La experiencia En este caso Tanto nuestra Como de ella También Mi papá Va precisamente A la municipalidad Y se da cuenta Que claro O sea efectivamente En este lugar Había una edificación Anterior Y es en este lugar También donde Es posible Que vea la aldaba Que había Digamos Que nosotros Encontramos La ve precisamente En una fotografía Entonces es en ese momento En el cual ella Automáticamente entiende Que lo que nosotros Estamos viviendo Es un hecho anterior Digamos De algo que ocurrió Digamos En el sector Después de todo Este proceso Diría que sí Que en realidad Sí creemos como familia Nos tocó vivir Durante muchos años Esta experiencia La verdad Es un hito Que a nosotros Como familia Nos marcó Durante varios años Pero en el momento En que decidimos Dar cierre Que es devolver Precisamente esta aldaba Donde la encontramos Sí podría decirse Que hay un quiebre Hay un quiebre Para bien Digamos Las experiencias De alguna manera Tienden a calmarse Y se sostiene De hecho en el tiempo Hoy en día Yo diría que en mi casa La verdad Que es bastante tranquilo Hay un antes Y un después En mi vida Y en la vida familiar También O sea Son tantas Las experiencias Que podría relatar Que en realidad Y durante tanto tiempo Durante tantos años Que fueron El poder apaciguar De alguna u otra manera Claro Evidentemente Hay un cambio Ahora Hay un cambio También en nuestra Nuestra forma de ser Hoy en día Luego de toda esta experiencia Y hay que de alguna manera Lograr las herramientas Para poder enfrentarse A esto No sé si lo que no te mata Te hace más fuerte Pero yo diría Que uno aprenda A convivir Con este tipo de experiencias Nosotros no conversamos Mucho de esto La verdad No es algo Que se hable Todos los días En la mesa Ni mucho menos tarde Mi hermana Y mi mamá Les da miedo Hablar esto de noche Siendo que son Nuestras propias experiencias No es que no les tenga miedo Pero sí respeto Para contar nuestra historia Yo diría El principal motivo Diría que es un quiebre de tapas Siendo un tema Por así decirlo Tabú en nuestra casa Yo diría Que esto viene a ser Un aporte Finalmente A que podamos Debatir del tema Conversarlo Y hacer frente De que finalmente Es nuestra historia Y si de alguna U otra forma Genera también Un impacto O una conciencia En alguna otra persona Que puede estar viviendo Exactamente lo mismo Bienvenido sea Creo que una buena instancia De poder comunicar Este tipo de cosas Si me encontrara Con un objeto Nuevamente enterrado La verdad que yo Lo pensaría dos veces Si lo desentierro Y me quedo con él La verdad que Después de todo lo vivido Difícilmente lo haría dos veces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video